¡Gol de Schone! Me preguntaba yo Evangelio, va a golpear Schone, qué cagada de Courtois, un tío de dos metros, se la come, se la pega Magistral Schone, pero no te la pueden meter Courtois, no te la pueden meter ahí, marcó Schone, marca Alaya, qué golazo de Schone. Yo creo que, perdón, Moro, Paco, me ha venido diciendo todo el año, yo creo que el Madrid, viendo las Champions que había ganado, se relajó y pensó que si este año no ganaba nada, no pasaba nada. Pero cuando el Lobo te come, empiezan a pasar cosas. No, claro, claro. El Madrid pensó, bueno, no pasa nada, nos podemos permitir el lujo de estar un año a ver qué ocurre. Pero cuando llega el Lobo y te come, ya, cuidado, eh. ¡Final del partido! El Ajax clasificado, el Real Madrid eliminado. Brutal, el triunfo del Ajax, el perpéntico a la derrota del Madrid. Córner a favor de Liverpool. ¿Cómo vuelve? Están fugidos los dos. Están los dos muertos físicamente entrenados. ¡El balón de Origi! ¡Gol! ¡Gol! Despistada la defensa. No me lo creo. No se han enterado de qué ha sacado el córner. No me lo creo. No se han enterado. No se han enterado. Miraban para otra parte. El gol más tonto que le han metido al Barça nunca. Absolutamente solo a Origi. Cusila el cuarto. El solo. Estaba entregado el Barça, lo decíamos. Absolutamente roto. Dejado de mirar el balón. Absolutamente entregado. No han mirado. Han sacado el córner. Ter Stegen está dando ánimos. Ha encajado el Barça el cuarto. Sí, señores, el cuarto de Liverpool. Ha marcado Origi. Minuto 33. Liverpool 4. Barça 0. Y va ganando 4-0. Bueno, es verdad que el Barça ha tenido ocasiones en la primera parte. Clarísima. Pero viendo lo que ha hecho Liverpool aquí y en el Camp Nou, de momento me parece, sinceramente, honestamente, que es cool. Ahora nos abandonas. Ahí va, no, final, 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 final. Bueno, no vamos a tener esa copa tan linda. Esa copa esperada. No la vamos a tener este año. Lamentablemente para el Barça la gente hundida. Los 2.800 llorando, llorando de pena. No han podido ver al EO. No han podido ver al Barça. No ha podido pasar. Había gente que tenía ya reservadas habitaciones en Madrid. Pagando muchísimo dinero. Es que no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo. Ha perdido el Barça. Barça 0. Liverpool 4, Liverpool 4, Barça 0. Cuero para la Juve. Se la quita de encima Chiellini. Cuidado ahora el salto de Cristiano. La va a pelear Correa. Generoso Correa en el esfuerzo. Juanfran no llega. Juanfran no puede. Juanfran no puede. Se va. Se va Bernardeschi. Se mete dentro del área. Capi de penalti. 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 Penalti a favor de la Juve. ¿No? Correa, ¿eh? Penalti a favor de la Juve. Correa se cruza por tanto de su carrera. Lo va a revisar el Barça. No le echen la culpa a Correa. ¿Qué? No hace nada. Si no, hombre, le habrá rozado. Y es que el otro se tropieza en pie derecho con pie izquierdo. Va a tirar el penalti Cristiano. Oblak entre palos. En ti creemos ya. Va a tirar el penalti Cristiano. Oblak entre palos. En ti creemos ya. Cristiano. Gol. Gol. De la Juventus de Turín. Gol. De Cristiano Ronaldo. Se venció Oblak a su izquierda. Se lo tira Cristiano a la derecha. El Atlético eliminado a cuatro del final. Triplete de Cristiano Ronaldo. Juve 3. Atlético de Madrid. Va a terminar el partido atacando a la Juve. Se está esfumando el sueño de la final en el Metropolitano para el Atlético de Madrid. Diez segundos para el final. Dybala la pelea. Corrige Saúl. Se la queda. Se va a acabar. Se va a acabar. Final. Se acabó el partido. Fracaso estrepitoso del Atlético de Madrid. Que se dejó remontar una eliminatoria que trajo ganada de Madrid. 2-0. Tres goles de Cristiano. Cristiano mete a la Juve en cuartos. Juve 3. Atlético de Madrid. En esta gran familia siempre cabe uno más. Y eres tú. Estás en tiempo de juego. ¡Vamos a ver a mí! ¡Vamos a ver si! ¡Dale al click! ¡Que te suscribas! ¡Click!